Bueno, 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 todo el mundo, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Claro que sí, y ahora sí nos despedimos con uno de los clásicos cayameños Orgullosamente, los toros, los toros, los toritos de San Pedro de Cayame Y esto dice, maestro Dedicado a la gente linda de Cayame también, ¿no es cierto? La gente de Cayame A todos los cayameños residentes en Estados Unidos y esto dice Y esto dice, maestro Vamos, viene la gente linda arriba, las palmas se ve, ¿dónde está la gente linda? Eso, arriba, arriba las palmas, arriba las palmas, eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!